No, la teoría del Bitban no ha sido invalidada por las últimas observaciones del telescopio espacial James Webb, pero los nuevos datos muestran serias inconsistencias entre las galaxias observadas y la teoría que es actualmente la más aceptada para explicar el origen del universo y nuestra misma existencia. Cuando comenzaron a salir los primeros estudios sobre las galaxias supuestamente más antiguas jamás observadas, la estupefacción se apoderó de astrofísicos y cosmólogos de todo el mundo. Si los datos son ciertos y esas galaxias son realmente tan antiguas, la teoría del Bitban que afirma que el universo se expandió en un estado inicial de alta densidad y temperatura no podrían ser como los científicos imaginan. Sí, puede, pero no significa que la teoría haya quedado obsoleta de repente. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Alison Kirkpatrick, profesor asistente de física y astronomía de la Universidad de Kansas, experta en agujeros negros supermasivos y polvo espacial, resumía perfectamente el estado mental en el que se encontraba la comunidad científica después de las observaciones del Jace Webb. Ahora mismo me encuentro a mí misma tumbada despierta a las 3 de la mañana, preguntándome si todo lo que he hecho en mi vida estaba equivocado. Kirkpatrick respondía así en la entrevista a Nature, a los estudios publicados que afirmaban haber encontrado galaxias que existieron hasta solo 180 millones de años. El problema no era la edad de estas galaxias, sino la forma que tienen. Son demasiado grandes y con formas regularmente definidas. Según la teoría inflacionista del Big Bang, es imposible que galaxias similares a Andrómeda o la propia Vía Láctea existan tan cerca del supuesto origen del universo. Esas galaxias tan remotas tienen que ser pequeñas y de forma irregular, como bolas de algodón. Pero la reflexión nocturna de Kirkpatrick no significa que descarte el Big Bang. Don Lincoln, científico señor del Laboratorio de Física de Partículas de Fremiland y miembro de los equipos que descubrió el boson Hinn en 2012, explica en un artículo titulado, No, el Jace Webb no ha refutado el Big Bang. Hay que tener cautela antes de tirar a la basura décadas de investigación. Lo que no quiere decir, asegura, que no haya que cuestionarse qué ha pasado. Lincoln propone varias explicaciones antes de resetear la astrofísica tal y como la conocemos. Para empezar, aunque los estudios que afirman haber descubierto este tipo de ancianas galaxias estén realizados por científicos de buena reputación, las observaciones y conclusiones todavía no han sido validadas por otros científicos. Ahora mismo están en ARCIT, un reposorio de estudio que todavía no han sido revisados y publicados en diarios científicos como Nature. Así que el primer paso antes de tirarse al monte astrofísico es asegurarse de que efectivamente los estudios demuestran sin duda que esas galaxias sean tan antiguas y tengan la forma que afirman. Para ello, no solo hay que mirar que la metodología es sólida, sino también los datos. Lincoln afirma que una explicación para el factor de la antigüedad es que el polvo espacial entre el Webb y las galaxias reservadas puedan estar dispersando la luz azul y no la roja. Eso haría que las galaxias estuvieran en un segmento de la luz infrarroja que no le corresponde, haciendo que parezcan más antiguas. Otra posible explicación es que el Webb es todavía un instrumento nuevo y que quizás la calibración no está ajustada adecuadamente. La tercera posibilidad es que los estudios sean acertados y que efectivamente las predicciones del Big Bang sean erróneas y por tanto el modelo esté equivocado total o parcialmente. Si el Big Bang no vale, no pasa nada. De hecho, el propio Lincoln escribió un detallado artículo describiendo los serios problemas con la teoría, pero en aquella ocasión tampoco dijo que la realidad no se originó desde una singularidad. Sencillamente planteó preguntas interesantes que cuestionan la validez de la teoría y que deben investigarse. Ethan Siegel, astrofísico y divulgador científico, también se pregunta si estamos equivocados, recogiendo nuevos modelos que afirman que, aunque el Big Bang sí existió, quizás no comenzó desde ese punto de alta densidad y temperatura que llamamos la singularidad. El Big Bang dice que nuestro universo en expansión y enfriamiento solía ser más joven, denso y más caliente en el pasado. Sin embargo, extrapolar todo en el camino de vuelta a una singularidad conduce a predicciones que no están de acuerdo con lo que observamos. Es posible, afirma, que la inflación cósmica precedió y estableció el Big Bang, cambiando nuestra historia de origen cósmico para siempre. El propio Siegel recogía en un artículo publicado el 24 de agosto que el Big Bang ya no significa lo que pensamos. La idea de que el universo tuvo un comienzo, o un día sin un ayer, como se conocía originalmente, se remonta a Georges Lemaitrie en 1927. Aunque sigue siendo una posición defendible afirmar que el universo probablemente tuvo un comienzo, esa etapa de nuestra historia cósmica tiene muy poco que ver con el Big Bang caliente, que describe nuestro universo temprano. Aunque muchas personas, e incluso una minoría de profesionales, todavía se aferran a la idea de que el Big Bang significa el principio de todo. Esa definición está desfasada. Al final, lo que los estudios desprendidos de los datos del James Webb demuestran la naturaleza misma de la ciencia. Un ciclo continuo de teorías para explicar lo que nos rodean, que van evolucionando o quedando obsoletas a medida que descubrimos nuevos datos. Pasa en todos los ámbitos, biología, medicina, química, física. Es una carrera sin fin por descubrir modelos que describan más exactamente la realidad. Y gracias a esta carrera, hemos conseguido avanzar de forma radical en los últimos siglos, de Copérnico a Galileo, a Newton, a Einstein y lo que venga, destilando ese conocimiento en la tecnología que utilizamos todos los días para hacer nuestra vida mejor y para elevar el espíritu humano a través del descubrimiento constante del universo. Decir que el Big Bang ya no tiene validez en estos momentos es tan absurdo como no cuestionarse su validez constantemente. Como dice nuestro amigo Avi Lloyd, jefe del proyecto Galileo, director fundador de la iniciativa Black Hall de la Universidad de Harvard, director del Instituto para la Teoría y la Computación del Centro de Astrofísica Harvard, el mayor enemigo de la ciencia es el ego científico. No podemos ignorar estos descubrimientos por miedo a que puedan derribar el status quo de la astrofísica y la cosmología. Veremos qué pasa en los próximos meses y años. Se avecinan, como siempre, tiempos emocionantes en medio de la oscuridad creada por el fanatismo político, la superstición y la guerra. El pensamiento actual es que la era de la nucleosíntesis del Big Bang produjo 75% de hidrógeno y 25% de helio y un poco más de litio, pero no más. Luego, después de 300.000 años, el universo se ha enfriado lo suficiente como para producir átomos. La atracción gravitacional es lenta y las estrellas se están formando lentamente. Las primeras ondas fueron lo suficientemente grandes como para explotar, y las ondas de choque enviadas a través del gas de hidrógeno causaron bolsas que comenzaron a formar estrellas en serio. Pero aún se necesitan 500 millones de años para obtener suficientes estrellas para una galaxia. Ahora bien, cuanto antes se forme una galaxia, más retrocede en el tiempo y la distancia de los astrónomos actuales, y cuanto más lejos esté de ella, más rápido se alejará de nosotros. Este movimiento hace que la luz cambie a rojo. Esta relación es tan fuerte que los astrónomos reemplazan tiempo con desplazamiento al rojo, pero el telescopio espacial Hubble sólo podía ver la luz visible, y esas primeras galaxias estaban tan desplazadas hacia el rojo que sólo eran visibles en el infrarrojo, como se enciende en el telescopio James Webb. Entonces, uno de los objetivos del telescopio James Webb era ver las primeras galaxias, y de hecho, ven muchas. El artículo que ha dado lugar al bulo ha sido publicado por el escritor científico e investigador independiente Eric Lerner en su blog propio. Sin embargo, para hacer unas declaraciones tan osadas, se apoya en la supuesta teoría del astrónomo Allison Kirkpatrick, de la Universidad de Kansas. Según explican, ella se lo ha tomado con humor, y de hecho, ha añadido a su nit de Twitter la frase, el Bitban ocurrió. Incluso ha explicado a modo jocoso en sus redes sociales, que desde que se publicó la entrada de blog, muchas personas le han escrito para felicitarle por su valentía al desmetir el Bitban. Pero no ha habido ningún desmentido. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like, y recuerda, dale click a la campanita, para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.